Mi nombre es Beymar Guadalupe Tassías Pascasio y trabajo en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La ponencia lleva por título Extracción acuosa enzimática de aceites vegetales para su aplicación biotecnológica y en pocas palabras se trata de un método emergente de extracción de aceites que es amigable con el medio ambiente. Bueno, todo el mundo consume aceites, ¿no? Sin embargo, los métodos actuales de extracción de los aceites vegetales que consumimos son procesos químicos que nos hicimos con el medio ambiente y en últimas consecuencias pues también con nosotros, ¿no? Entonces, al desarrollarse y aplicarse métodos emergentes que son ecológicos porque utilizan biocatalizadores pues reducimos el impacto ambiental que tienen estos métodos, bueno, que tienen estos procesos y de esta manera pues todos nos servimos del medio ambiente, ¿no? Y entonces al cuidarlo, pues nos estamos cuidando todos.